En la primavera de 1979, llegamos a Suecia, mi hija, Judith Uribert, de tres años y medio, mi segundo hombre, Christer, y yo, Mirta. Christer y yo nos conocimos en Colombia en el año 1977. Me vine para Suecia convencida por mi esposo de que aquí era más fácil estudiar, mi mayor deseo en ese entonces. En 1982, nace mi segunda hija, Sara Juanita. En la foto pueden ver las dos niñas. En 1983, me graduó como profesora de preescolar, uno de mis grandes anhelos. En 1996, pasan dos cosas muy importantes en mi vida. Mi hija, Judith Uribert, se gradúa y su abuelita, mi madre, vino a Suecia por primera vez. En el 2004, cumplo 50 años y ese mismo año me divorcio. En el 2006, nace mi primera nietecita, Antonia, y en el 2011, nace mi segundo nietecito, Rafael. En el año 2012, viajo a Palestina en compañía de mi hija, Sara Juanita, un viaje muy importante en mi vida, ya que desde muy jovencita he sido una defensora de los derechos de los palestinos a su territorio. ¿Y qué pasará en el futuro?